Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. Luego del grito de independencia del presidente López Obrador, se desató una brutal campaña en contra de Andrés Manuel, donde lo calificaban de estar enfermo, casi casi que se quería desmayar y que Beatriz, la esposa, lo tuvo que agarrar porque ya iba para el suelo, esto y otra y otra y una serie de cosas más dijo la oposición el fin de semana. A la oposición le caló y le caló muy duro el mensaje que dio el presidente López Obrador durante el grito. La oposición se lo tomó muy personal y por eso desató toda esta campaña diciendo que el presidente está enfermo, que el presidente estuvo a punto de caerse, que lo tuvieron que sostener, etcétera, etcétera. Y hoy el presidente López Obrador le contesta a toda esta oposición y por si fuera poco, por si fuera poco, circula un video de Vicente Fox, quien Vicente Fox, quien ha criticado al presidente López Obrador de estar viejo, estar demente, etcétera, etcétera, publicando un video donde lo acusan que él sí da signos de que esté enfermo. Bueno, le voy a mostrar esto y más información durante este video. Este fue el video que la oposición se tomó muy personal. Vamos a escuchar. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José Faurtís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Magón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! Mexicanas, mexicanos, muela la corrupción! ¡Viva! ¡Viva el clasismo! ¡Viva! ¡Viva el racismo! ¡Viva la pueblos indígenas ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ese fue el mensaje, ¿no? Que la oposición se tomó muy personal ¿No era la corrupción? Algo insólito, ¿eh? Yo no recuerdo un presidente con la calidad moral para atreverse a decir esto durante un grito de independencia que muera la corrupción que muera el clasismo y que muera el racismo y entre otros ¡Viva! Que dijo el presidente López Obrador Bueno, a raíz de todo esto desatan el fin de semana una campaña donde empiezan a decir AMLO se ve cansado y enfermo ¿Sí? Y hay más mensajes sobre esto y cortan un fragmentito de lo del grito y dice Beatriz Gutiérrez Müller visiblemente preocupada pregunta a AMLO ¿Estás bien? Ahorita vamos a ver el video ¿No? Pero muchos comentarios como estos miren en este video es más claro un detalle ¿Por qué el presidente López Obrador no mueve el brazo izquierdo que es este video? ¿Y por qué es la preocupación de Beatriz? Que lo atiendan no necesitamos un mártir escribe por aquí ¿No? Bueno todos recortando ese video y publicándolo difundiéndolo incluso ahí de los opositores y de pronto pareciera que se iba a desmayar el presidente fíjense nada más lo que están diciendo ¿No? Fíjense aquí también dice en manos de quien está el país es evidente que López no está bien pierde la movilidad y se queda perdido por segundos dice ella lo sabe está pendiente y reacciona rápido para regresarlo a la realidad es necesario se haga público su examen médico esta campaña la desatan el fin de semana ¿Y por qué pasa esto? Miren este es el video que ellos están utilizando el presidente está saludando se queda saludando en un momento después regresa a saludar y dicen ellos que Beatriz lo tuvo que agarrar y que prácticamente le dijo ¿Estás bien? miren vamos aquí está aquí está el presidente saludando ¿Sí? ahí se queda y dicen ellos que está mal Beatriz lo 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 le recarga la mano y que regresa dice oh regresa en sí ¿No? y dice no es visible casi se desmaya dice ¿No? hay un este columnista no sé cómo decir periodista es de los chayoteros este Ricardo Alemán incluso escribió una columna sobre este tema donde dice está enfermo AMLO ¿Por qué lo ocultan? fíjense nada más lo que está diciendo este señor hay un apartado en el que habla sobre el tema y dice y es que en tres momentos entre los días quince, dieciséis y diecisiete de septiembre todo aquel que quiso pudo ver al presidente mexicano en notoria estado alterado excesivamente maquillado fíjense nada más con el rostro abogada este abotagado con las manos temblorosas y con dificultad con dificultades este para poder mantenerse en pie sin sujetarse de un barandal fíjense lo que están diciendo eh en primer caso ocurrió la noche del grito dice cuando el mandatario salió al balcón central de palacio a pronunciar eh la arenga de independencia en ese momento se veía y escuchaba descompuesto con voz alterada y con un inocultable temblor de manos minuto más tarde cuando al balcón central lo acompañó su esposa fue aún más visible un rostro excesivamente maquillado eh abotagado y con la mirada perdida fíjense todo lo que están diciendo estos señores ¿no? en un momento incluso la señora Beatriz volteó la mirada al presidente y extendió el brazo derecho para palmear el hombro de su esposo al tiempo que pareció pareció dicen aquí es lo que ellos se imaginan preguntar ¿estás bien? López Obrador no respondió y siguió con la mirada perdida y un saludo de automata ante una plaza a reventar de asistentes esto es lo que no les gusta esto es lo que los tiene así una plaza a reventar de asistentes es eso lo que los tiene así bueno pues hoy el presidente López Obrador contestó a todo esto hablaba incluso de que bueno fue fuerte el mensaje porque decía este que a veces si le dan ganas o le darían ganas de llegar al infierno para ver a quienes todo se encuentra ahí de esto de la oposición de todo lo que dice ¿no? eso es lo que dijo el presidente porque tienen campañas en contra de nosotros todo el fin de semana una campaña acerca de que estaba yo enfermo de que ya estaba yo a punto de este irme al otro mundo y algunos decían al infierno yo a veces digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá estos este santurrones ¿no? eh hipócritas nada más por eso me gustaría ir allá bueno entonces estuvieron todo el fin de semana que ya estaba yo muy mal pues ya saben que estoy yocheando eh no he nunca he negado yo creo que yo fui el primero en decirlo que era yo el presidente constitucional el primer presidente electo legítimamente legalmente de más edad en toda la historia del país pues así le responde el presidente incluso ha dicho pues sí ya lo he dicho yo mismo lo digo estoy chocheando ¿no? dice presidente al mismo tiempo el presidente pues destacaba resaltaba sí que había usuarios en redes sociales que defendieron ante toda esta embestida del fin de semana y dice destacó que una simpaticiente le ayudó porque contestó en las redes sociales a quienes difundieron esa mentira les dice se levanta a las 4 de la mañana se tiene que esperar en la noche al grito se acuesta tarde al día siguiente el desfile y tú dices que le ves la cara de cansado a ver dice es una realidad que el presidente López Obrador lleva una intensa intensa jornada laboral yo estoy seguro hay periodistas recordemos que le decían al presidente que las meñaneras las hiciera más tarde porque ya no le aguantaban el ritmo periodistas de 34 años 35 años 40 años el presidente tiene más de 60 años circuló un video de Vicente Fox donde decían a ver a ver este señor si encuentra mal bueno yo no quiero decirlo sin embargo lo están mencionando en las redes lo encuentran en Estados Unidos si no me equivoco y vean a Vicente Fox entonces él lo dice a ver Vicente Fox y por qué digo esto porque Vicente Fox ha este dicho que está AMLO está chochando Vicente Fox lo ha dicho entonces le dicen ahí ante ese video le dicen a ver Vicente tú tienes los síntomas de que estás chochando mucho más que propio presidente López Obrador miren hay un usuario en redes también publica esto fase 2 de las narrativas de los bots a sueldo y los periodistas de derecha decir que AMLO está enfermo y lo hacen en nado sincronizado ya habían intentado eso en 2018 y creo que hasta subió otro punto ¿no? bueno estas son las cosas en las que se ocupa tristemente la oposición en México hoy presidente López Obrador les contesta les dice incluso es un mensaje duro donde les dice pues sí quisiera quisiera estar en el infierno ¿sí? este para ver cuántos de estos me encuentro por allá esta es la oposición en México lamentablemente una oposición que no propone que no da soluciones reales concretos a problemas que enfrenta el país y solo se la pasa criticando atacando de una u otra forma al presidente López Obrador porque están pues enfermos de odio ¿no? están enfermos ellos pero de odio amigos amigas yo les dejo con esta información gracias por acompañarme gracias por darle me gusta de verdad porque esto ayuda a que le lleguemos a más personas nos vemos en una próxima nota bye y